Ya se cumplieron los primeros 14 días de la cuarentena total en Kennedy. Sin embargo, durante estos días se duplicaron los contagios en esa zona de la ciudad. Tatiana Gordillo hizo un recorrido por esa zona, se encontró varias situaciones particulares. Tatiana, ¿cuáles? Así es, pues si bien el comportamiento general de los ciudadanos en Bogotá ha sido muy bueno y bastante responsable, parece haber una excepción muy preocupante en Kennedy. Le preocupa bastante a las autoridades lo que allí pasa, porque solo en los últimos 15 días, aproximadamente cada día se registraron alrededor de 28 contagios. En el siguiente informe les mostramos más detalles de todo lo que nos encontramos visitando Kennedy. Aunque en Bogotá la mayoría de la gente cumple con el aislamiento, esta es la realidad de la cuarentena total en Kennedy. La mayoría de barrios tienen asientos de ciudadanos en las calles, Todo el comercio está prácticamente abierto y los acostumbrados francones volvieron a ser los mismos de antes. Igual, igual, eso desde que se acabó la última cuarentena ya, esto ya está normal. O sea, de nada sirve, de nada sirve habernos quedado más de 50 días en cuarentena y saber que nos vamos a salir a contagiar. En Kennedy pareciera que no existiera el virus, y eso que aquí en menos de 14 días se duplicaron los contagios. Mientras que cuando se decretó la alerta naranja en esta zona había 667 casos de COVID, hoy ya hay 1.095 positivos. Mucha gente se ve por las calles. ¿Cuánto hay gente que hay por las calles? Uno porque tiene que salir a hacer vueltas y todo eso. Y otro porque la pasan por ahí vagando. Llevo dos meses sin salir. A esta gente. Para los comerciantes, el hambre y la necesidad de recursos obligó a la gente a salir. Por la necesidad abrimos. ¿Por qué? ¿Cómo les ayuda en esta cuarentena? Suave. Suave y tenemos muchas deudas. Y fuera de eso, pues el arriendo no me lo pagaron a mí. Algunos abren sus locales y cuando llega la policía o una cámara, bajan la reja. La mayoría no respetan, la verdad no. La verdad no. ¿Por qué creen? O sea, eso es cuidado de nosotros mismos, pero no. Hay personas, por ejemplo, pasan con los tapabocas, pasan acá abajo. Eso no tiene sentido. Para muchos en las calles de Kennedy hay poca conciencia. Hay mucha gente irresponsable que sale a la calle sin tapabocas en lugar de que hacen en la casa. ¿Usted, por ejemplo, por qué salió? Fui a hacer una diligencia allí al banco. Pero otros ciudadanos van más allá y advierten que esto no es solo en Kennedy. Es que en toda Bogotá no se ha respetado. Porque si su Mercedes se da cuenta, pues no solo en Kennedy se ve todo esto, sino en el Restrepo. Por lo menos yo que he tenido que trabajar en varios sectores, yo me he dado cuenta. Este viernes se cumplieron los primeros 14 días de la alerta naranja en Kennedy y otras zonas de la ciudad. Sin embargo, la alcaldía aún no ha decidido levantar la cuarentena total en estos sitios. Se espera que en las próximas horas la alcaldía de Bogotá tome justamente esa decisión y la anuncie. Si va a prolongar la cuarentena total en Kennedy y en otras zonas de mayor contagio en la capital del país. Es la información desde el suroccidente de la ciudad. Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.